presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentada por su presidente bienvenido magisterio del municipio de valladupar y del departamento del cesar reciban un cordial saludo de la junta directiva de aducesar aducesar y su presidente jorge luis rivero larios bienvenidos al programa aducesar somos todos hoy 30 de julio del 2023 bien lamentamos el fallecimiento de las docentes zulma rieta araújo de la institución educativa de aguas blancas del corregimiento de aguas blancas del municipio de valladupar pero también el fallecimiento de liliana vega payares de la institución educativa jose guillermo castro castro del municipio de las aguas de ibirico nuestras condolencias a los familiares y amigos paz en su tumba pues bien en la semana que termina la junta directiva de aducesar realizó diferentes actividades actividades internas la junta directiva analizó la circular 024 que tiene que ver con los compañeros provisionales posteriormente nos reunimos con el colectivo de provisionales donde los escuchamos y obviamente socializamos los alcances de la circular 024 y obviamente de verdad que estamos prestos a seguir con esta lucha con los maestros provisionales asimismo sostuvimos reunión con la asociación de directores en núcleo del cesar adinuce donde los escuchamos las preocupaciones e inquietudes que tienen también por el momento que viene pasando dicha asociación obviamente la extinción de los jefes de núcleo en los diferentes municipios del departamento del cesar y obviamente la preocupación también en valladupar esas preocupaciones ya las exposimos ante la secretaría de educación y las llevaremos a la fecó de por ser del orden nacional también sostuvimos la unión con los funcionarios del de sema funcionarios de la foscal q donde le exigimos el cumplimiento de los términos de referencia del contrato de salud en el entendido que seguimos estamos teniendo dificultades con las quejas en la oportunidad del servicio la oportunidad de citas con especialistas cirugía represada pero también el faltante de medicamentos hemos exigido la mejora de la prestación del servicio de salud tal como está en los términos de referencia finalmente nos reunimos con los funcionarios de la secretaría de educación departamental del cesar donde abordamos varios temas como en la entrega de dotaciones ahí se estableció la creación de un comité de verduría donde tendrá asiento a dos cesar se prevé que la entrega de dotaciones año 2022 y el primer cuatrimestre 2023 se estarían entregando a partir del 15 de agosto en almacén cáñamo pero también rechazamos el no cumplimiento del pago a los docentes que ascendieron o se reubicaron con los cursos de los ocho mil de la cdf tercera corte en el entendido de que había un compromiso de nivelarlos con el mes de julio y no fue posible por lo tanto hemos exigido que se haga una nómina adicional y obviamente no puede pasar del mes de agosto la nivelación de nuestros maestros que ascendieron y se reubicaron con los cursos de formación hablamos también de la circular 0 24 de los alcances de la misma sobre los compañeros provisionales se quedó a conformar una mesa técnica para mirar los casos específicos de los docentes que apliquen para el retén social es decir la estabilidad laboral reforzada en fin estamos muy atentos a ese tema y a otros temas también tocamos lo de los juegos del magisterio y ese tema también ya está garantizado así mismo tocamos la situación que se está viviendo con los 45 educadores que nos están representando en victoria canadá en el programa de inmersión del inglés donde tenían dificultades con el transporte interno que tenían que sufragarlos los docentes ya hemos logrado que sea la gobernación la que asuma dichos costos finalmente decirle que este 31 1 de agosto 3 y 4 de agosto se celebrarán las fases sonales 31 y 1 de agosto en codasi 3 y 4 en el municipio de la gloria invitamos a todos los maestros participantes de los diferentes municipios a que de verdad se vive una fiesta deportiva y el encuentro folclórico y cultural que tengan un buen resto del día muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes este es el programa aducesar somos todos la actualidad gremial la presenta un ejecutivo de fecó de bueno salvo vital para terminar el periódico a todo el ministerio de la comunidad educativa de ese bello y extenso departamento del césar a mi ley cadena nuestra lideresa en toda la región y al equipo de comunicaciones liderado por nuestro periodista santiago marco lejo ante todo nuestro agradecimiento y el mutuo reconocimiento expresado en el resultado de las elecciones del nuevo comité ejecutivo del en virtud de lo cual les hablo en mi nueva calidad de secretario de prensa propaganda y publicaciones de la federación denunciamos el riesgo y hostigamiento de las comunidades por la confrontación armada en el municipio de teyo la plata algecidras y neiva en huila y condenamos el asesinato de una niña de cuatro años de la fecó de y su filial adicta tenían un poderoso motivo adicional para el cual seguir insistiendo por el cual seguir insistiendo en la materialización de la ley de paz total el equipo de prensa propaganda y publicaciones de la federación desarrolla una breve actividad pedagógica de publicidad en relación con los temas centrales y sensibles referidos a la política educativa y a la identificación de la labor pedagógica en primer lugar hemos difundido dos versiones de piezas comunicativas sobre el carácter regresivo y destructivo del proyecto de ley 192 denominado bonos escolares que busca suprimir la educación como derecho y convertirla en una dádiva otorgar discreción por los políticos tradicionales condicionando el apoyo al apoyo electoral y de paso pretenden disolver el sistema educativo público el magisterio estatal y suprimir de facto los derechos académicos laborales y ciudadanos en segundo lugar hemos elaborado cuatro versiones de piezas comunicativas explicando los 50 acuerdos suscritos el pasado 5 de julio entre fecó de y el gobierno nacional los cuales le dieron salida al petitorio además de la labor de nuestros programas institucionales de encuentro TV y radio invitamos a todo el magisterio a la lectura de los acuerdos con el propósito de apropiarnos de la trascendencia de su contenido y contribuir a su materialización lo cual le daría salida a temas esenciales y estructurales represados por más de dos décadas en tercer lugar ante el despidado saboteo a las reformas sociales y a la incitación al golpe de estado pelado o directo promovido por el establecimiento neoliberal y el oscuro régimen que ha gobernado en las pasadas tres décadas cuya con nuestra argumentada publicidad estamos invitando a intensificar la movilización social enorme y pacífica sin ellas no serán posibles la reforma a la salud pensional, laboral, la transición energética, la anhelada paz como tampoco podrán ser posibles las transformaciones que requiere la educación y la dignificación del labor pedagogical en cuarto lugar y simultáneamente nuestros medios están atendiendo las comunicaciones de lo que acontece en la escuela, al magisterio, a la comunidad educativa en los territorios con los cuales aspiramos estenchar todavía aún más los lazos de trabajo, de denuncia y sobre todo de orientación fortaleciendo siempre la poderosa conjunción entre movilización social y movimiento pedónico el próximo 8 y 9 de agosto el Comité Ejecutivo del PECODE ha convocado plenario de juntas directivas y comités ejecutivos de sus 34 filiales y la Junta Nacional de la Federación y lo propio va a ser el Comité Ejecutivo del ACUD el 10 y el 11 del mismo mes se trata de que las más importantes organizaciones del movimiento obrero, del movimiento social y del sector educativo debatan y tomemos decisiones acordes con las actuales complejidades que tiene la obra histórica y estemos a la altura del inédito momento que pasa el país Abrazos a todos y todas Aducesar, vela por la defensa de los docentes Seguimos con Aducesar Somos Todos La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT Buenos días para todas las personas que están conectadas en este momento al programa de Aducesar Somos Todos Desde la ciudad de Neiva Un saludo especial para todos y todas los maestros y las maestras para todos los trabajadores y las trabajadoras Esta semana se constituye en la ciudad de Bogotá el próximo 3 de agosto el Comité Nacional de Participación en desarrollo de los acuerdos entre el gobierno nacional de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN En este evento pues fundamentalmente 81 miembros de la ciudad civil se instalan como integrantes de dicho comité que tendrán que presentar en 6 meses toda una metodología encaminada a construir desde la sociedad civil con la participación exactamente de todos los sectores y de todos los territorios Las aspiraciones, contenidos, demandas que la sociedad tiene sobre los reclamos y los cambios que se deben hacer en el país Repito, como parte integral del acuerdo entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional Será un momento importante y un trabajo de capital importancia en la perspectiva de lo que este gobierno ha venido llamando la paz total y que obviamente ha recibido el respaldo total de la Central Unitaria de Trabajadores Deseamos obviamente el mayor de los éxitos a este proceso y que en esta oportunidad se consolide definitivamente Los otros temas es que acaba de instalarse la segunda legislatura de este año y en esta segunda legislatura de este año pues el gobierno nacional tiene unos desafíos profundos de una serie de reformas que está tramitando y que va a presentar al Congreso de la República Dentro de las que está tramitando pues está la reforma a la salud y la reforma pensional tanto la una como la otra han tenido aprobación en la Comisión Séptima de la Cámara y en la Comisión Séptima del Senado respectivamente y irán entonces ambas a las plenarias de Cámara y Senado para surtir su segundo debate Aspiramos obviamente que el Congreso de la República en estas dos reformas que ya tienen algún adelanto importante puedan definitivamente ser aprobadas y acordadas Adicionalmente el gobierno prepara la presentación nuevamente de la reforma laboral que fue hundida desafortunadamente por quienes en una triquiñuela se negaron a participar en las sesiones que estaban siendo convocadas por la Comisión Séptima de la Cámara y de esa manera mediante la ausencia, hágaseme el favor, mediante la ausencia es decir, no participar de las obligaciones como parlamentarios tienen lograron hundir la reforma Va a ser presentada nuevamente el gobierno allí los trabajadores tenemos obviamente cuestiones muy trascendentales y obviamente nosotros vamos a respaldarla plenamente como lo hemos hecho en el periodo anterior Dicha reforma pues recupera los derechos que los trabajadores hemos perdido en los 33 años del modelo neoliberal y de los gobiernos plutocráticos que nos han antecedido y se trata de recuperar la estabilidad laboral, los recargos nocturnos, los dominicales y festivos que evidentemente si acabe la intermediación y la tercerización laboral se implementen definitivamente los convenios internacionales de la UIT en materia de libertades sindicales derecho de asociación, negociación y huelga y verdaderamente se formalicen las trabajadoras domésticas, los trabajadores rurales y los repartidores de plataformas esta es una reforma muy importante y muy querida por los trabajadores y las trabajadoras adicionalmente el gobierno prepara la reforma a la educación superior es decir, la reforma a la ley 30 que pretende fundamentalmente apropiar más recursos para la educación pública universitaria que verdaderamente garanticen una ampliación de la cobertura y de la calidad educativa allí está de por medio fundamentalmente el cumplimiento pleno de la matrícula cero que tanto requiere nuestra juventud que desafortunadamente muchas veces ni estudia ni trabaja esta será una oportunidad por lo menos para que se implemente la posibilidad de la llegada de los jóvenes a la educación superior la otra reforma tiene que ver con la reforma al sistema general de participaciones que está íntimamente ligada a los derechos generales y fundamentales de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico que ha venido siendo recortada drásticamente desde el 2001 hasta nuestros días hasta el 2022 en estos 22 años estos derechos fundamentales de la población han dejado de percibir 460 billones de pesos y por último está la reforma relacionada con la modificación de las leyes sobre servicios públicos especialmente la ley 142 esta ley 142 pues fue la que estableció la privatización de los servicios públicos en Colombia todos, absolutamente todos agua energía alcantarillado comunicaciones gas y con esa medida pues definitivamente quedó en manos del sector privado el establecimiento de todas las tarifas hay unas comisiones de regulación pero están obviamente manejadas directamente por la política neoliberal en materia de lo que llaman ellos los libre mercados esta reforma de los servicios públicos que lleva el gobierno pues trata fundamentalmente de aliviar o tratará fundamentalmente de aliviar las sobrecargas tarifarias que nos han impuesto el sector privado en nuestro país con el tema de las privatizaciones y tratará al máximo de aliviar la el bolsillo de los de los de los de los colombianos pero también y de contera pues habrá un favorecimiento exactamente para que el sector empresarial también se beneficie de tarifas de servicios especialmente el sector eléctrico más baratos que tendrán también una repercusión importante en la reducción de los precios bueno eso es lo que pretende la reforma y a eso es que estamos abocados desde la central unitaria de trabajadores pues estamos diciendo de que toda esta política del gobierno la paz total y la justicia social y la justicia ambiental son temas que obviamente atraviesan los derechos y los intereses más sentidos de la población colombiana e incluidos los de los trabajadores y las trabajadoras y por eso las estamos respaldando será una batalla muy dura en el congreso de la república puesto que los poderes establecidos económicos políticos mediáticos tratarán al máximo de bloquear las reformas como lo ya lo han venido anunciando bueno serán exactamente la población con la movilización social la que podremos exactamente lograr que las reformas superen este obstáculo que se les quiere imponer y por el contrario sean aprobadas le diremos obviamente en la perspectiva también de las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre a todos estos partidos políticos que no pueden seguir de espaldas al país y que obviamente de no respaldar las reformas pues definitivamente haremos la campaña que se requiere en estas circunstancias para decirme un solo voto para quienes se opongan a las reformas y obviamente el mayor respaldo a quienes definitivamente la están respaldando buen día para todas y todos Aducesar vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial Un saludo cordial y fraterno a todos los maestros del departamento del César con sus respectivos entes territoriales Les habla Milet Cadenadita, directiva de la Asociación Educadora del César Aducesar Hoy ocupo el cargo de la Secretaría de la Mujer en el departamento del César A ustedes señor Santiago Marmolejo, bienvenido Y darle la bienvenida también a toda la comunidad educativa que se conecta por este importante programa Aducesar somos todos Como organización sindical y cumpliendo nuestra misión por la defensa de los derechos del maesterio en general Hemos participado en importantes marchas, encuentros Este pasado 20 de julio fue uno de ellos Donde muchos trabajadores pudimos congregarnos a esta gran movilización Exigiendo la defensa de nuestra reforma Ante el Senado, ante la Cámara de Representantes Queremos hacer llegar esta voz, la voz de los trabajadores Que seguimos los muchos colombianos Esperando que estas reformas avancen La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, entre otras En esta gran movilización también se vio la participación de los maestros provisionales Ellos quienes hoy los acompañamos en estas grandes luchas por defender los derechos La estabilidad laboral Hoy los gobiernos de turno pues les presentan propuestas Pero propuestas que no son claras Y es una preocupación muy grande los que hoy tenemos los directivos y maestros provisionales Por esta situación que se avecina Pero que no dejaremos de cumplir la tarea en seguir defendiendo sus derechos Además de estos compañeros Es mencionar el sistema general de participación Es una de las grandes preocupaciones que tiene el magisterio de este país Porque allí nos encontramos que el sistema general de participación es Como lo venimos exigiendo en los acuerdos Deben ser reformados en sus artículos 356 y 357 de la constitución Porque es la forma de cómo exigirle al gobierno Que los recursos lleguen a las instituciones para que éstas sigan avanzando Buscamos con ello primero que el Estado El gobierno de Colombia pues brinde una educación gratuita Segundo que sea de calidad Y además de esto se le garantice a niños, niñas y jóvenes Desde los grados preescolar Esta es la lucha sentida del magisterio en general El sistema general de participación debe darse Para que se siga avanzando en nuestro país Con estas necesidades que son muy sentidas Están los colegios muy abandonados Las instituciones educativas ya no pueden más Los maestros nos sentimos muy agobiados Por la forma como venimos trabajando Que no es la mejor Los estudiantes tienen mucha precariedad en sus necesidades Entonces ese es un llamado al gobierno nacional Que esta reforma también pues que debe darse El sistema general de participación Se dé para el avance de nuestra educación pública aquí en Colombia Y hablando de cosas importantes que se vienen desarrollando A nivel del departamento del CESAR Son los juegos deportivos y culturales folclóricos Que se desarrollarán en esta próxima semana A nivel del departamento del CESAR Tenemos los días 31 de julio y 1 de agosto En el municipio de Agustín Codazzi Estarán las representaciones y de todos los maestros Que pudieron pasar a esta fase zonal Y esperamos pues que los maestros y estudiantes Pues participen activamente Acompañar a los maestros en estas importantes fases eliminatorias Ya para podernos ir a nivel de competencias nacionales Estos importantes encuentros se llevarán también a cabo en el municipio de La Gloria Donde estarán también los días 3 y 4 Mostrando también desde allí los maestros, la alegría Y el color de la cultura Demostrando a los maestros que se puede trabajar por la parte deportiva Y por el tema cultural Los municipios que se integrarán estarán en San Agustín Codazzi El Copey, Bosconia, La Jaua, El Paso, Pueblo Bello y San Diego Esperamos la participación de todos activamente Acompañar a los docentes que van a participar en sus juegos deportivos grupales Y que se darán en estos días Y que activamente estarán allí todos pues compitiendo en ser los mejores Un fuerte abrazo desde acá para adelante Esta es la lucha que hoy se refleja Porque desde el ministerio hay acompañamiento Las secretarías, los sindicatos, nuestra federación Todos unidos Porque los maestros tengan su gran participación a nivel deportiva y cultural Este es un El resultado de la lucha del magisterio en general Y hoy vemos los frutos Un fuerte abrazo para todos y que ganen los mejores Muchas gracias Les habló Milet Cadenadita, directiva de Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Gracias por su atención Aducesar, vela por la defensa de los docentes 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 Aducesar, vela por la defensa de los docentes